¡Hola, hola! Bienvenido a otro episodio del Boletín de Buenas Noticias. Si te gusta y le encuentras valor, compártelo con tus amigos. Las historias de hoy incluyen ¿Por qué el telescopio web cambiará el rumbo de la ciencia? Noticias de España, pues el gobierno ofrecerá trenes gratuitos a partir de septiembre. Un estudio que concluyó que hacer ejercicio durante el fin de semana es suficiente para mantenerse en forma. El proyecto de los Países Bajos de convertir el teletrabajo en un derecho legal y el primer santuario de elefantes comunitarios. Los astrónomos dicen que han visto el amanecer de una nueva era después de que la NASA ha revelado los datos y primeras imágenes del nuevo telescopio espacial James Webb. Y son mucho más que solo espectaculares. El telescopio abre un panorama impresionante del cosmos con las imágenes infrarrojas más profundas y nítidas del universo lejano hasta la fecha y va más allá de lo que el telescopio Hubble, que ha sido la ventana de los astrónomos al espacio durante los últimos 30 años, podía ser. El telescopio Webb es el mayor y más potente observatorio espacial jamás construido. Nos permite acceder al nacimiento mismo del cosmos y a galaxias que se originaron hace más de 13 mil millones de años. Los astrónomos dicen que gracias al nuevo telescopio, el salto en el crecimiento de nuestra comprensión del universo será tan grande como lo fue con el telescopio Hubble, lo cual es realmente mucho decir. Hubble les ayudará a comprender mejor nuestro sistema solar, los agujeros negros, la evolución de las estrellas y los exoplanetas, a buscar mundos más cercanos y potencialmente habitables. En un nuevo plan para combatir la creciente inflación y la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que la mayoría de los trenes de corta y media distancia serán completamente gratuitos este otoño. Todos los trenes de cercanías y la mayoría de las líneas regionales en media distancia de Renfe serán gratuitos del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Esto podría significar que viajes en tren entre ciudades como Madrid y Salamanca o Sevilla y Granada serán gratuitos si se adquiere un abono de temporada. Los billetes se financiarán con un nuevo impuesto extraordinario a los bancos y a las empresas energéticas, que se han beneficiado enormemente de la subida de tipos de interés y los precios de la energía. En una media similar, hace un mes, Alemania introdujo un abono de transporte mensual de 9 euros para ayudar a los ciudadanos que se enfrentan a la crisis del coste de la vida. Y ahora el gobierno alemán está pensando en introducir un billete climático que introduciría medidas tarifarias permanentes. Seguimos con un reportaje de Next, la sección de Euronews centrada en el futuro. Mis colegas han reportado un nuevo y feliz hallazgo que dice que focalizar el ejercicio durante el fin de semana es tan bueno como repartir la actividad a lo largo de la semana. En los experimentos, los investigadores estadounidenses hicieron un seguimiento de más de 350 mil personas a lo largo de 10 años para ver qué tal les iba a las personas que solo hacían ejercicio en una o dos sesiones durante el fin de semana. El punto de partida fue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Los adultos deben realizar al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada cada semana. Muchos de los participantes en el estudio realizaron 150 minutos a lo largo de la semana y otros los concentraron en una o dos sesiones durante el fin de semana. Los resultados del estudio sugieren que siempre que se haga la cantidad recomendada de ejercicio a la semana, no importa cuándo se haga o qué se haga. El Parlamento inerlandés ha aprobado una ley para establecer el trabajo desde casa como un derecho legal, lo que convierte a los Países Bajos en uno de los primeros países del mundo en conceder por ley el teletrabajo. Con la actual legislación holandesa, los empresarios pueden rechazar las solicitudes de los trabajadores para trabajar desde casa sin dar una justificación. Pero si esta nueva legislación se aprueba en el Senado, obligará a los empresarios a considerar las solicitudes y dar explicaciones si las rechazan. Para los empresarios, esta es también una buena ley, porque un empleado feliz es un empleador feliz, dijo Steven van der Beyenberg, co-autor del proyecto de ley en una declaración. ¿Has pensado alguna vez en adoptar un elefante? Esta es Lorian, una elefanta huérfana que vive en el primer santuario de elefantes de propiedad comunitaria. Fue rescatada por los Zamburu, una tribu indígena de Kenia que guarda un profundo respeto por la fauna salvaje. La tribu vio como las crías de elefantes del norte de Kenia quedaban a menudo huérfanas o abandonadas a causa de las sequías, los humanos o simplemente por causas naturales. Así que recurrieron al gobierno local y al Servicio de Vida Silvestre de Kenia. Las autoridades vieron cómo las comunidades locales se implicaban en el rescate de los animales, así que los apoyaron para crear el primer santuario de elefantes de propiedad comunitaria. Si te ha gustado este bulletin positivo y quieres saber más, háznoslo saber en los comentarios y comparte nuestras historias con tus amigos. Y recuerda, puede ser difícil encontrarlas en los titulares, pero algunas noticias son buenas noticias. Gracias. Gracias.